¡Suscríbete al canal! 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 La camiseta del verde, la original, la original del Medellín, vea, con el modo cuello, esta camiseta espectacular del equipo rojo. Estaremos entregando la camiseta de la selección Colombia, la nueva camiseta de Colombia, la camiseta de Junior de Barranquilla, el Junior. Y la otra camiseta es la del club, los millonarios. Escriban, para este mes tienen tiempo de entrar y de escribir, para participar en el sorteo de las camisetas. Y bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate, porque hay que hablar del clásico. A mí me gustan los clásicos cuando quedan empatados, pero que queden 4-4, 3-3, que la gente salga a hablar del clásico. Pero 0-0, un clásico 0-0, como decía un amigo nuestro, eso es como chupar un clavo, es más aburrido que chupar un clavo. Entonces, partido 0-0, no, un clásico que quede 3-3, 4-4, 5-5, pero mínimo 3-3, que la gente tenga de qué hablar al final. De esto vamos a estar hablando en esta noche al nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, que es un hotel 5 estrellas, amabilidad y excelencia, en la ciudad de Medellín. Y ahora sí vamos a saludar a nuestros panelistas. Les presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares 3 son 3 moscas. Pudo haber ganado el clásico nacional, pudo haber ganado, pero faltó puntería, de pronto le faltó un jugador clave, que pasa con el técnico Reinaldo Rueda, que había un jugador que trajo nacional a un costo supremamente alto, y desde la noche a la mañana parece castigado, no lo dejan jugar, y es un jugador clave, clave en el equipo Atlético Nacional. A esta hora, aquí les presentamos a don Luciano González Sequea, que está en la onda ganadora. Buenas noches, señor director, claro que estamos en la onda de los 13.50 de Ondas de la Montaña. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo me siento perdedor del clásico, porque ese clásico no se podía empatar jamás. Yo me siento perdedor, porque un equipo que domina 75 minutos de un partido y no hace un gol, hace sentir a su hinchada perdedora. Yo no estoy conforme con lo que pasó ayer, por todo lo que hizo Atlético Nacional, y que al final de cuentas no le fructificó. Ahora, hoy abro por la mañana un medio en preso y sale a decir que qué partido tan malo para justificar la inferioridad del equipo de sus amores frente al otro que mereció ganar sobradamente el partido. Que qué partido tan malo, que qué partido tan aburridor. Sí, para justificar que su equipo, el que ellos quieren, fue inferior al que enfrentó anoche en el Atanasio Girardot. Pero bueno, yo de todas maneras sí quiero pensar, quiero tratar de asimilar ese empate que en ningún momento mereció Atlético Nacional. Ni lo mereció la hinchada de Atlético Nacional. Y no me explico, como en un clásico, le da al técnico por imponer medidas disciplinarias, con el argumento, yo he escuchado argumentos balalíes, pero el que escuché ahora con la sanción a Chará, con el sacar a Chará de este partido, ese argumento sí es pues ya la mata de los balalíes. Que fue que él mandó una razón y Chará no supo dar la razón. Pero es que Chará no es el técnico del equipo. Si quiere dar una razón, llame al jugador al cual va a comprometer con esa razón. Venga para acá hermano, necesito que me haga esto y esto. Y que Chará dio la razón mal y que por eso Chará no pudo jugar en el clásico. Harta falta que nos hizo Chará en ese partido. Harta falta que nos hizo y yo sigo sintiéndome perdedor, porque ayer debió ganarse y con creces frente al Deportivo Independiente Medellín. Y repito, espero que esta explicación pues dejémosla, asimilémosla. Pero profesor Rueden, diga la verdad de lo que pasó con Chará. Diga la verdad de lo que pasó con Chará. Y yo, que rafagó la cabeza y algo muy importante. Lo trajeron porque el profe lo pidió. Lo trajeron por el alto costo, con alto costo el jugador al nacional. Para que lo sienten, porque no da bien una razón. No, esa sí que me la envuelvan pues. Pero bueno, a lo hecho pecho. Una vez más, demostramos la superioridad. Y ahí están los que quieren estadísticas, ahí las tienen. Ahí las tienen. Hay como 30 clásicos de diferencia entre uno y otro. Los que hablan mucho de estadísticas, ahí las tienen. Pero como esas no cuentan, cuando son a favor de Atlético Nacional. Repito, yo me siento perdedor de ese partido, que bajo ninguna circunstancia se podía empatar. Bueno, sí, Nacional Troja es un jugador que costó muchísimo dinero. Y para contratar un razonero, para eso hay mensajeros que les pagan el mínimo, profesor Rueda. O haga la más sencilla, aprendale al profesor Juan Carlos Osorio. Él mandaba el papelito, escribía, le decía, mande el papelito, así no se equivoca. Pero uno mandando razones. Y sancionaba un jugador porque entregó más la razón. Es que al jugador lo contrató para jugar fútbol. Para mandar razones hay mensajeros así y les pagan el mínimo. Y el costo de Chará costó muchos, pero muchos millones, millones de pesos. Y el salario de ese muchacho es de muchos, pero muchos millones de pesos mensuales. Don Gustavo Osorio, bienvenido al Superdebate. Y está usted en la jugada del 0-0. ¿Le sirve o no? En la onda ganadora, 13.50 ondas de la montaña. Lo doy gracias a Dios por todo. Y bueno, primero, primero en el tema de Chará. Porque es que dentro de cinco minutos otro jugador comete un desliz de esos, un error. Y entonces, si es del Medellín, hay que aplicarle la disciplina. Entonces, como ya me la conozco, espero mañana u otro día, cuando se dé un tema similar, a ver con qué rasero se mide. A ver con qué rasero se mide. Entonces, graben bien este programa y escuchen bien lo que se ha dicho acá. Mire, como desde anoche estamos debatiendo del clásico, y hoy también hice un poco de chats con los hinchas, y a algunos no les gustó algunas expresiones que puse allí. Por ejemplo, no les gustó esto. Resulta que anoche, anoche, yo escuché esta frase. Nacional no tuvo definición y tiene que seguir trabajando en definición. Es la frase más manida que uno escucha. Resulta que Nacional tiene monstruos arriba, que en otros partidos definen muy bien. Luis Carlos Ruiz, Copete en Copa, Libertadores, monstruos de monstruos. Y lo estoy diciendo con seriedad. Definidores absolutos. Y anoche, como no definen, entonces es que hay que trabajar en definición. Y el arquero del equipo contrario, ¿para qué está? David González ayer le hizo una parada fenomenal al señor Julián Anchico, ¿se les olvidó? Mejía, Julián Mejía. A Julián Mejía, sí, Julián Mejía. Una parada sensacional a Julián Mejía recién ingresado. El señor David González hizo que se equivocara Copete, si se acuerdan, en el primer tiempo. Que a mí me dicen, no, es que Copete cerró los ojos. Oiga, un hincha me escribió. Copete cerró los ojos y tiró los ojos. No, la salida, el cierre del arquero, que es preciso para ir al objetivo, hace que Copete tire esa pelota por fuera. En el segundo tiempo, el señor Jefferson Duque también la tiene allí y alcanza a puntearla al arquero. Estamos hablando de tres acciones claras de gol donde se luce David González. Entonces, démosle algo al arquero independiente de Medellín. No, que falta definición. Ahora, en la que sí hubo falta definición, la de Luis Carlos Ruiz, en el primer tiempo. En el primer tiempo. Entonces, en eso quedamos claros. Lo otro. Cuando un equipo domina, tan raro, ayer dominó Independiente Medellín. Yo diría que la mayor parte del primer tiempo. Y sin embargo, eso no sirve. No, cuando yo domino un primer tiempo mínimo, estoy más cerca de ganar un partido. Porque el equipo contrario no tiene tantas posibilidades. Sin embargo, en el primer tiempo nacional, creo que tiene dos. En jugadas aisladas. Porque el que dominó fue Independiente Medellín. Ese dominio sí no se tradujo en gol. No se tradujo ni siquiera en jugadas claras para llegar al arco de Armani. Pero yo sí prefiero ver a un Independiente Medellín presionando arriba la presión alta que dicen los técnicos. Teniendo la pelota, haciéndome fuerte en el toque, que no los equipos de antes, que siempre perdían los clásicos porque salían muertos del miedo. Ahora, dirán algo nada, pero en el segundo tiempo vimos a Medellín muy metido atrás muerto del miedo. Yo no sé, yo no sé realmente si muerto del miedo, pero Leonel Álvarez sigue invicto. Y ayer él la cobró. Dijo, sigue invicto en los clásicos. Y yo creo que eso cuenta, porque el equipo que salió anoche por parte de Independiente Medellín fue un equipo de personalidad. Yo le vi una personalidad que no le había visto con otros técnicos. Y para cerrar por ahora, hombre, clasificó Bolillo Gómez a la semifinal de la Copa de Oro. Me alegró mucho. Vi el partido en los penales 6-5, sufrí mucho, porque eso votaba. Oiga, Román Torres la mandó a la luna. Román Torres la mandó a la luna. Otro conoció a la afición, Negritillo Quintero, que jugó en Independiente Medellín, la mandó también a otro lado. Pero al final, Bolillo Gómez se salió con la suya y está entre los cuatro mejores de la Copa de Oro. Ahora, el nivel de este torneo es bajo, pero hay que estar ahí. Bien, don Gustavo, seguimos saludando a nuestros panelistas en la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario que sigue en la onda. Y también estuvo presente en el Clásico. Y aquí está su opinión. Hola, Rafa, compañeros televidentes, Cibernauto, es un placer saludarlos. Sí, Clásico 258 de 37 mil personas que, por supuesto, todos hinchas de Nacional se fueron un poco tristes porque no vieron a su equipo ganar cuando tuvieron realmente mayor cantidad de posibilidades que Medellín. Hay que reconocerlo, ¿no? La gran diferencia, indudablemente, como Leonel lo dijo en el vestuario, fue que tenía Nacional un 10. Medellín no tuvo un 10. Lo de Magneli Torres, sensacional. La forma como filtró balones, ese momento estelar que volvemos a recuperar un 10, que por allá en Arabia, por allá donde estuvo, se nos había perdido un poquito. Se perdió hasta el ritmo de la selección Colombia. Y para quienes dicen que el 10 ya no se utiliza, la reivindicación me parece que demuestra Magneli y otros 10 en Colombia que aquí en nuestro país se mantienen vivitos y coleandos. Muy bien, Magneli. Y del Medellín, lo contrario. Su 10, Marrugo, no aparece, no llega al nivel. El otro 10 con que piensa contar el técnico Leonel, que es el Mosco Mosquera. Ustedes ya saben la historia, pidió un mes de plazo para prepararse bien físicamente y que dentro de un mes lo inscriba a Medellín para cuando se reabran las inscripciones. Y realmente hubo jugadores de muy buen nivel en uno y otro, hay que decirlo. El Nacional, lo de Magneli, lo de Bernal, espectacular. Un volante mixto que se tragó la cancha la noche anterior. Lo de Najera, el orden, otra vez esa jerarquía de Najera, del Najera que trajo por algo atlético nacional. Y del Medellín, el David González Imenso, el arquero del Medellín, que le está diciendo al cuerpo técnico, Rafa, aquí va a ir, perdón, es que va a ir, aquí va a Antony Tapia, Antony Silva no va a ser el arquero, pues, el arquero solo titular. Yo voy a competirle. Y le está compitiendo muy bien. Lo otro, Jorge Arias Rafa, más de un año largo sin jugar. Y mira el nivel del vallenato, el zurdo, Jorge Arias. Y se la puso, difícil, porque ahora tiene que Cajáis engranar ahí en la misma posición, como defiendas central izquierdo. Y lo otro, hombre, lo del peladito este, Sebastián Macías, ¿no? Melo. Ese peladito pinta muy bien. 19 años recién cumplió. Yo me acuerdo, Rafa, cuando tenía la misma edad Magneli Torres, que lo llevaba a una elección Colombia-Copa Oro, el técnico nuestro a Estados Unidos. Les tocó cubrir esa Copa Oro, las mismas características de Magneli, más o menos Macías, era en esa época, sí. Así pues, entonces, que estamos frente a un gran jugador de fútbol que Medellín está armando hasta el momento, pero que tiene un talento espectacular, mi estimado Rafa. Bueno, seguimos saludando. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida al chaval González. Y olé. Vamos, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo viste el clásico? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Aquí, como siempre, en la onda ganadora de las 13.50 ondas de la montaña. Y un clásico que para muchos, es cierto, no fue de lo más atractivo, pero lo que está claro es que fue un partido muy táctico y era de esperar. Ninguno de los dos querían perder. Mucho menos Nacional, que jugaba de local ante su afición. 45 minutos muy peleados. Además, ambos equipos en el primer tiempo lucharon por la posesión, intentaron conseguirla con un desgaste físico grandísimo, con un Daniel Torres que desde aquí, desde este equipo deportivo de Rafa Golinares, nombramos como figura de la cancha, o como figurón de la cancha, porque se la comió entera. O sea, defensivamente hablando, impidió que Nacional llegara con facilidad, aunque tuvo dos chances claros durante la primera parte del equipo verdolaga. Y en labores creativas, en ausencia de Marrugo, que tendría que ser y tendría que estar con las charleteras puestas, pues fue él también, Dani Torres. Extraordinario jugadorazo y espectacular. Ya lo demostró el pasado semestre en Santa Fe y ahora lo está haciendo en Medellín. Quizás por esa fatiga, en el segundo tiempo cayó desplomado su nivel deportivo. No sabemos si realmente fue la fatiga, fue que estaba lesionado. Le vimos renqueando en la segunda parte. Y curiosamente, renqueó él y renqueó el equipo, porque el bajonazo de Daniel significó también un bajón grande en el rendimiento del Medellín. Lógicamente a Lionel le entró el canguelo, le entró el miedo, le temblaron las piernas, todo hay que decirlo, y pues optó por sacar a Echarar, que aunque tampoco estaba en ese momento dando un rendimiento muy alto, pero sí estaba al menos inquietando a la defensa de Nacional para tener tranquilidad a la hora de elaboración del juego. Y sacó a la goma Hernández, que hizo también un buen partido, pero el equipo retrocedió 10 metros. Retrocedió 10 metros, o sea, regaló 10 metros a Nacional, y Nacional, pues a sus anchas en el segundo tiempo, hizo todo por marcar. No marcó, pero estoy de acuerdo ahí con Gustavo Osorio. Quizás, por supuesto, falta de definición, pero es que, Luciano, se te olvida, querido amigo, se te olvida, y es bueno recordártelo, que también Nacional ha ganado títulos gracias a su arquero, gracias a Armani. Entonces, el tema del arquero Araco juega un papel fundamental en el equipo. Recuerden que el arquero, y David González, paró y rindió como un arquero o un super arquero. Eso hay que acreditárselo a él. No, tú le quitas mérito. Yo quiero agregárselo a Daniel, por supuesto que hubo falta de definición, pero es que, ¿quién tenían delante? Tenían un arquerazo, que se llama González. David González. David González, iba a decir Daniel González. En cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que Reinaldo, para mí, no fue el que perdió el partido. Lo de Chará habría que examinar bien a fondo el tema, porque no creo. Que un jugador que ha jugado en el Torima, que un jugador que ha jugado en el, que está jugando en la Nacional, en México y Selección Colombia, no sepa aceptar una instrucción del técnico. Eso suena a falta de disciplina, y perdonen lo que les vaya a decir, pero sea clásico o sea un partido de una final de Champions, si el hombre es indisciplinado y no acata una decisión del técnico, no, hijo mío. Es que el técnico es el jefe. Me da igual que sea Cristiano Ronaldo. Lo que tiene que hacer es obedecer al técnico. Moción de claridad. Y punto. Moción de claridad. Yo creo que no hay ninguna duda en cuanto a eso, Rafa. Moción de claridad. Aclaro, González. Y le pido que me deje dar la moción de claridad. No fue ninguna instrucción técnica a Chará. Escuche la grabación de lo que dijo Rueda. Claro. Lo mandó a que la llevara una instrucción técnica a otro y lo hizo mal. Claro. Escuche lo que dijo Rueda. Ven aquí a las bobadas ahora. Moción de claridad. En ningún momento Chará no hizo lo que el técnico le dijo. Clarifiquemos eso en primer lugar. No, no, no. Hay que aclarar. El técnico le dice a Chará, dígale a estos dos jugadores que me marquen de esta manera en los tiros de esquina y pelotas quietas. Y él equivoca la señalización. Eso es así. Perfecto. Hay dos equivocaciones. Dale el mandato equivocado. Manda el papelito. Pero él también le dicen, le dice ataque por la raya y él se va por el centro. Ajá. ¿Se lo entiendes? O usó también desobediencia de él en la indicación táctica, estratégica y técnica. Pero ganó el partido con ese problema. Hoy se lo consientes a Chará y mañana se lo tienes que consentir a Bernal y pasado se lo vas a tener que consentir a Magnelli y cada uno puede hacer la fiesta por su lado. Hay que golpear la autoridad de Reinaldo. Me parece bien. El Nacional no jugó mal y tampoco lo necesitó. Claro, no te importaba que estuviera en ese caso. Tampoco lo necesitasteis tanto. Si lo necesitamos para que metiera el gol. Si lo necesitamos para que metiera el gol. Hubo chantes para marcar. No se ha marcado. Bueno, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida también. Acá está el gitano del sabor, Hernando Enrique. Niño bendito. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito saberlos en sintonía. Voy a empezar por ese cuento antes de que se distraiga. A mí me parece una actitud irrespetuosa del señor técnico con no solamente con el jugador, sino con los más de 38 mil personas que pagaron el espectáculo para ver una estrella que se ha contratado con la finalidad de que brinde espectáculo en el equipo. Llámese Charo, llámese quien sea. Me parece una ligereza arrogante del señor técnico e irrespetuosa no solamente con la hinchada, sino con la personalidad del individuo al que le hace una jugada sucia, porque eso es sucio. Reitero, es una actitud arrogante que castigó no al futbolista directamente, sino a la hinchada que pagó. Perdón. La desobediencia. Yo pago un espectáculo. A mí me ofrecen una estrella el espectáculo y no me lo presentan en el show. Reclamo la indemnización, la devolución del dinero, porque para eso pagué yo. Eso es un cuento que no me encaja a mí y estoy plenamente convencido que tengo mis fundamentos en ello. Lo otro. Hombre, ¿cómo no va a ser bueno un partido como el que vimos en el día de ayer? Donde vimos a un Nacional o Medellín entregado jugando fútbol. Donde los dos equipos, desde la defensa, sus porteros, su cuadro defensivo en medio y la delantera, mostraron capacidad futbolística. El hecho, mis queridos amigos, que no se haya logrado un gol, no quiere decir implícitamente que haya sido un partido malo. Vemos muchos partidos malos, los cuales se logran cuatro o cinco goles. Discúlpeme que estoy un poco constipado de la garganta. Y vemos partidos en los cuales se van cero a cero y son extraordinarios partidos. Como el de ayer. No acabamos de ver un partido como el de ayer, sí, señor. No vemos la Copa que acaba de concluir, la Copa América, donde buenos partidos te miraron cero y tuvieron que definirlos en otras instancias. No, mis queridos amigos. El hecho de que no se logre un gol no quiere decir que fue un partido malo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron el encuentro. Hombre, ¿qué dirá el...? Hombre, David González, qué bonito. Y se rafa, ahí va la pelota, David Bolo, y sacó. El hincha de Nacional. Y dice, ¡ay, Malaya! ¿Cómo nos metió? Pero el hincha está diciendo, ¡qué bueno que se los tapó! ¿No hay emociones en esto? Eso es el fútbol. Me da mucha pena con ustedes, son las emociones. ¿Cómo es posible que viene Luis Pérez? El zapatazo lo votó. Los hincha de Nacional están diciendo, pero Malaya, ¿cómo lo vota? Los del Medellín están diciendo, ¡sí, quién era lo votó! ¡Sí, quién era lo votó! Esas son las emociones, Gustavo. Esas son las emociones del fútbol. Mis queridos amigos, gócense el súper. Bueno, muy bien, Gitano. Excelente, Aguilar. Te digo seriamente, sin burlarme de ti, como canallamente se quieren burlar, eso tiene el escuadrón rojo. Te lo digo seriamente. Cuando hay emociones, es un buen partido. Cuando hay emociones, como las que plantea Aguilar, es un gran partido de fútbol. Y se lo digo a la gente del medio impreso, ¿por qué quieren justificar la inferioridad de su equipo frente al otro, diciendo que fue un partido muy malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, quedó 0-0, pero fue un gran partido. Claro, a mí me gustan los empates, pero 3-3, 4-4 en clase 2. Cuestión de gustos. Pausa y ya regresamos. Permiso. Permiso. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, mi canal. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores, coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La falta de escolarización y analfabetismo hace sociedades sin futuro. En Bello estamos haciendo historia, brindando educación gratuita y de calidad. Una inversión de más de 70 mil millones de pesos con 3 megacolegios que beneficiarán a más de 11 mil estudiantes. Bello, ciudad educada y competitiva. Cámbiate a DirecTV Internet desde 39 mil 900 pesos mensuales. Llama gratis desde tu celular. Numeral 350. DirecTV. Te cambia la vida. Sonidos sobre ruedas. El evento juvenil de la Feria de las Flores. Agosto 7, 8 y 9. Aeroparque. Juan Pablo II. Presenta. Los mejores carros con el mejor sonido. Lo mejor del deporte extremo. Los mejores artistas de rock. Los mejores artistas de electrónica. Los mejores artistas urbanos. Los mejores artistas de la salsa. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82 mil estudiantes están en la jornada complementaria. Programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Vitrinas de lujo. Con 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco. Local 107. PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear. Los más deseados. Sex Underwear. Marca en tu interior. ¡Compruébalo! Proseguimos en el superdebat de los temas polémicos del día. Con el clásico entre nacional y el deportivo independiente Medellín, que terminó cero a cero. Y donde realmente nos hubiera gustado así que hubiera presencia de los hinchas del Medellín. Que los clásicos tienen que ser así. Por eso pedimos a la hinchada que hay que vivir el fútbol en paz. Porque por un mal comportamiento se damnifica la hinchada y perjudica al equipo. Miren que Medellín en el primer juego lo tuvo que hacer a puerta cerrada por el mal comportamiento de la hinchada. Pero anoche la gente se la gozó de todas maneras, Luciano. Como pueden ver los amables televidentes, en esta mesa la palabra gallardía no existe. Nadie fue capaz de decir del escuadrón rojo que Nacional mereció ganar el partido. Hoy no apareció ni el papelito con las opciones en la cancha. Ese papelito hoy se desapareció. Hoy se eliminó el balde de la renguera de Torres en el segundo tiempo. Hoy que Nacional tiene muchos delanteros pero no mete goles. Pero nadie fue capaz de decir si mereció Nacional ganar o no ganar. Yo sigo sintiéndome perdedor. Porque ese clásico tenía que ganarse. Y no propiamente por un gol. Gallardía que aún estamos esperando del día que estaba terminando la Copa América y dijiste primero que Paraguay espectacular y luego que Paraguay era de las decepciones. Y nosotros fuimos a escuchar la grabación y efectivamente lo dijiste. Y jamás tuviste gallardía para decirte. Con el señor que les quita el hambre. Para reconocer los errores. Fueron a reunirse con el señor que les quita el hambre. Si la gallardía no nace parte tuya, entonces ¿qué vas a pedir? No puedes pedir reciprocidad. Y yo insisto en eso del segundo tiempo. Porque el bajón no es porque Lionel metió el equipo muy atrás. Resulta que quien es el líder en la mitad de la cancha, el que más recupera balones, el que mejor los entrega, el que empuja al equipo, el que les habla a todos, que es Daniel Torres, estuvo lesionado. Estuvo lesionado. Entonces yo creo que ahí en parte está el bajón del equipo. ¿Cómo les parece? ¿Qué hacemos? Un gran fondo físico de Atlético Nacional en la etapa complementaria impresionante. La voluntad, esa presión que hizo embolatar a Medellín. Pero estoy completamente de acuerdo con los compañeros cuando se habla de Daniel Torres, el bastión. Sí, Medellín está muy bien montado en su estructura defensiva. ¿Cómo les parece? Del arquero hasta los volantes recuperadores. Pero de ahí en adelante no hay elaboración. Déjeme hablar, déjeme hablar, papá. ¿Cómo les parece? En el primer tiempo, déjeme hablar, señor. ¿Cómo les parece? Déjeme hablar, señor. Déjeme hablar, señor. Como no hay volante armador en Medellín funcionando, le toca a Torres recuperar y hacer lanzamientos. Por Dios. Y tragarse la cancha. Como tenía un resentimiento, tuvo que terminar. Además, Medellín ya había hecho los cambios. Tuvo que terminar así prácticamente Medellín, casi que con 10 hombres sobre el terreno del juego. ¿Qué falta la de Daniel Torres en su estado físico al 100% ayer en el segundo día? Bueno, le quiero hacer una pregunta. Que le sobró a Leónel Álvarez. Porque Leónel reconoció y apeló a un lugar común que se utiliza mucho en este programa. Dentro de lugares comunes que utilizan ciertos compañeros de este programa, Leónel reconoció que la sacó barata. ¡Ese fue Gallardo! Por aquí viene el escarón a distraer que la lesión de Torres. Y las opciones de gol en el primer tiempo, ¿qué? Fueron por la lesión de Torres. Es que era la pregunta que le iba a hacer a Veloso. ¡Cabe María, hombre, por Dios! Veloso, usted que lleva las cuentas. No las trajo. A ver, dígame. Las escondió. Cuando yo empecé y usted me dijo, por ocasiones de gol, mereció ganar Atlético Nacional. Sí, señor. Pero no lo ibas a decir. Es que yo lo dije, papá. Usted está sordito en radio y en televisión, papá. Escucha lo que le conviene. Hoy las guardaste. Le conviene. Hoy las guardaste. No, por eso. El minuto, el minuto. Con eso empecé, González. Hoy las escondiste. Dije, por opciones de gol, mayores opciones de la Atlético Nacional. En el saludo del señor Velosa, se ve que no escucha. En el saludo del señor Velosa dijo que merecía ganar Nacional para él. Para mí no. Mañana a su correo, mañana a su correo, le voy a mandar a cada uno la grabación para que escuchen. Porque sí lo dijo. No, háganlo del almuerzo que les quita el hambre. Almuercen con él. Para que les quita el hambre mañana. Y analicen el programa. Almuercen con él. Tranquilos. Tranquilos. Pero a mí sí me extraña que cada que haya compartido en Medellín, el señor de Marras, sale con su papelito. Ala, el minuto cinco, tiro en el palo. Ala, el minuto dos, tapa al arquero. Hoy no las trajo esas cuentas. Pero lo dijo al comienzo. Para ratificar que Nacional merecía ganar. Tengo una puchita de maíz. Bueno, una puchita de maíz. Tengo una puchita de maíz. No, no, no. Yo tengo una para Luciano y tengo otra para el gitano. Porque también a Luciano se le olvida y lo dice siempre. Y dice que haya súper debate. Y ustedes son testigos de ello que su frase favorita es que en el fútbol no se pagan las aproximaciones. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, y para mí... Y por eso me la piedra que tanto aproximación se haya pagado. Tengo que hablar yo. Entonces, esa es la primera. Llegaría las veces que llegue, pero hay que marcar los goles. Y la segunda, gitano. Goles son amores. El fútbol, yo pago una boleta no para ver cómo me lean con el balón. Para arriba y para atrás, para atrás y para arriba. Ya pago una boleta para ver goles. Para ver... No, es que el partido... Cuestión de gustos. No, es que ver un 0-0 es que sí. No te dejo de la guía que tú es cuestión de gustos. No, no, venga, hombre, por favor. Es que yo creo que... Yo creo que el que diga que un 0-0 es un partido bonito, un partido hermoso, hay que ver goles. Uno paga para ver goles. Para ver goles. De hecho, antes el fútbol. Aquí en Colombia... Para emocionarse paga uno. Me enteré el otro día, además. A propósito, que todos los partidos de liga incluso daban lugar a prórroga porque no se podía acabar cero a hacer un partido. Eso es por el interés de que uno tenía que acabar cero a hacer. Bueno, aparte de todo eso, yo quiero... Cuestión de gustos. Voy a hablar bien de Nacional porque me parece que se ven brotes verdes en el sentido de que es un equipo que sigue manteniendo el cero, equilibrado, especialmente en la segunda parte y con un potencial grandísimo. Desde que afinen la puntería, estamos hablando de un Nacional candidato. ¿Mereció ganar o no mereció ganar? Candidato a ganar la liga. Estamos viendo, además, mejoras en los tres partidos que hemos podido presenciar y yo creo que es un equipo, un equipo grande que está mostrándose equilibrado y está mostrándose fuerte en el centro del campo que es lo vital. Que precisamente por eso ganó la partida Medellín, porque fue más fuerte en el centro del campo. Bueno, yo no estoy diciendo de tu concepto particular. Tú pagas un espectáculo de fútbol para ver el fútbol. Si supieras que van a ver goles, eras ganador. Hoy tuvimos cinco partidos, seis de empate y los apostadores, hoy es muy probable que hayan perdido. ¿Por qué? En la mayoría no hubo goles. Y los espectadores. Tú pagas para ver el espectáculo, para ver goles, brother, pero ¿qué es eso, caballero? Y los espectadores perdieron. Y los otros, mis queridos amigos, me voy a ir con el técnico de nuevo. A mí me siguió gustando el partido, me siguió gustando los planteamientos que hicieron. Como se hizo en efecto, Nacional tuvo más opciones que el deportivo independiente de allí. Pero le faltó ese factor suerte que es preponderante en todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos. Y el otro, el técnico de Nacional tiene hombres en la cancha y no robots. Ese día se acaba el fútbol, mi querido amigo. Bueno, al final del partido, elegimos como la figura de la cancha a el defensa central de Independiente Medellín, Jorge Arias, en votación general. Así habló y recibió los premios al final del juego con Donelki y la po... Fue el jugador más deseado del partido, figura sex underwear para Jorge Arias, el clásico el día de ayer. ¿Fue justo el marcador, Jorge, Nacional 0, Medellín 0? Sí, pienso que fue un partido muy parejo, pues gracias a Dios hizo un excelente encuentro y sacamos el 0. Primer plano para estos espectaculares boxers sex underwear, entrégueselos al joven, vea, llegó Papá Noel, es bueno ganar después de los partidos y es mérito para usted. Sí, pues gracias por el reconocimiento que le hacen a uno del partido y pues el mérito que se viene haciendo en los entrenamientos. Porque viene Cajáis, otro buen defensa central, pero esa titularidad hay que pelearla. Sí, sí, claro, una lucha sana, pues cada quien llega a aportar al equipo y que la decisión sea del profe. ¿Usted tiene mesita de noche? Sí, claro. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión, primer plano para este espectacular trofeo, se lo entrega el gran equipo de Rafa Golinares. ¿Quién fue el jugador más peligroso de Nacional? Pues por momentos Copete, cuando entró Julián y Duque que tuvieron ocasiones importantes de gol. ¿Se entiende bien usted con Andrés Mosquera? Sí, sí, claro, es un gran compañero, una excelente persona y pues nos complementamos muy bien. Usted me está diciendo que necesito un taladro, se lo acaba de mandar como por ser figura de la cancha, Echitools, una herramienta de calidad, las mejores herramientas manuales de calidad las tiene Echitools con esta marca que es muy buena, Skill, para que taladre qué, no me vaya a decir que va a taladrar la novia, no, para que taladre, ah, que vaya ya a la finca y taladra bien, ¿cierto? A ver, me sirve porque me va a mudar hace poquito, me va a mudar en pocos días y me sirve para colocar el televisor. Ah, se va a pasar entonces para colocar el TV. Oiga, ¿termina contento, satisfecho o con el empate dice que se puede haber hecho mejor las cosas? Sí, en primer tiempo tuvimos opciones para concretarlas, tuvimos claras, más que en el segundo tiempo, tenemos que seguir mejorando partido tras partido el equipo va a mejorar y pues es un resultado que para mí me parece justo. Físicamente bien ustedes, ya nada de lesiones, ya todo bien como iría el pibe. Sí, sí, gracias a Dios, fuera de lesiones y a los que vienen a seguir jugando. Le tengo un regalo, el beso, escoja, escoja, escoja y mentiras, es por molestar. Nuestra modelo le entrega el beso, 3, 2, 1, el regalo y... Uy, se escuchó bien. Señor, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Llévese todos los premios, menos la modelo. Muchas gracias por los premios y por reconocimiento. Don Rafa Golinares, usted le dice en el vallenato, ¿cierto? Sí, claro. Upar, presente. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No, no, la... Noche dijo el novio. No, no, el liceo. ¿Cómo es estudiante? Dale, Don Rafa Golinares. Dale, Don Rafa Golinares. Rafa Golinares. Rafa Golinares. Rafa Golinares. Rafa Golinares. Rafa Golinares. Bueno, ahí estaba entonces Jorge Arias, una gran presentación en el día de ayer. A ver, Don Lavoe, a esta hora, ¿qué dicen los cibernautas? La voz sobre el tema del clásico. Alberto Duque dice, Luciano, ¿por qué no le reconoce a David González algo? Dice Ronaldo Rodríguez, ¿usted cree que a Medellín le falta un delantero? Clara Cecilia Valencia dice, ahora hacemos las preguntas, primero las opiniones. Clara Cecilia dice, un saludo muy cordial, me parece que el clásico estuvo bien jugado, su hincha del verde. Albeiro Duque dice, Luciano, el partido quedó cero por cero, y que se muerde un codo. Diego Giraldo dice, necesitamos las dos barras para que sea un clásico merecido. Debió ganar Atlético Nacional, estoy de acuerdo con Luciano. Edwin Hernández dice, pero Daniel Torres acabó de llegar y ya es el motor de Medellín, no saquen disculpas. Crespos dice, de acuerdo con el gitanillo del sabor, queremos ver también un espectáculo con las estrellas del fútbol como Chará. Diego Bolívar dice, ¿qué pasa con las divisiones menores del equipo Atlético Nacional? Es hora de que saquen a alguien. Andrés Montaño dice, felicitaciones a todos, al gitano siempre su opinión resalta. Juan Camilo Giraldo dice, ¿cómo saber si con Chará se había ganado el clásico? Conocimiento supremo, telequinesis, prestidigitación. Pablo Pinzón dice, se equivoca el gitano. Estoy de acuerdo con Luciano, está primero la institución, y no figuras, hay que respetar la decisión del técnico. Ahí es la opinión, son muchas, pero a grosso modo, de los internautas con nosotros. Bueno, y vamos al cierre. Los hinchas de corazón, porque anoche solamente una hinchada puede ingresar al estadio. Los hinchas de corazón hablaron así al final del juego, con Don Elkin Labo. Señoras y señores, brindo con Electrolid, de Lima Limón, la nueva bebida, ocho electrizantes sabores. Vamos a saludar al hincha de corazón, hoy le corresponde al hincha de Atlético Nacional, asistir al clásico de la montaña. Me gustan los clásicos con las dos hinchadas, porque somos compadres, somos hinchas de corazón. El partido quedó empatado, a ver posadas, brinden ustedes. Con Electrolid, Lima Limón, el nuevo, delicioso. Esto está buenísimo, ocho electrizantes sabores. Uy, son los hermanos Posada, opinión del partido. Muy parejo, muy parejo, Leonel no lo quiso perder, 4-4-2, sacó acá y se dio 4-5-1. No se entró. Me tomá Electrolid de Lima Limón, la nueva bebida. ¿A qué te supo? Lima Limón, muy rico. Muy rico. A ver joven, ¿usted qué piensa? Un partido muy bueno, nacional encima todo el partido, y Leonel asustado, menos mal no se cayó el palo del arco, hubiera porriado 4-5 el Medellín, asustados. Brindemos por Antioquia, hombre. Por Antioquia. Suerte. A ver joven, ¿usted qué dice? No, yo creo que Reinaldo Rueda, muy miegoso pues de... Oiga, pero, pero usted por qué habla como así. Desde el primer minuto hay que meterle las ganas a ese hermano, desde el primer de juego. A ver, dale Electrolid, mi estimado Jackie, tomá, tomátelo todo, 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 todo. Niño, ¿cómo me le va? Bien. ¿Qué ha hecho usted? Jugar. ¿Soltero o casado? Soltero. Ve, toma Electrolid, te invito amiguito, para el guayado, muy bueno, pero usted todavía no. Bueno, ¿le gustó Nacional? Sí. ¿Qué pasó en el Clásico? No, jugaron bien, Medellín estuvo muy asustado. ¿Qué ojo, joven? ¿Usted qué hombre? ¿Cómo vamos? No, excelente. Sí, no, subamos más nosotros en la tribuna, que ellos en el campo. Oiga, ¿usted cuántos tiene aquí? Tengo seis. ¿Seis? A ver, joven, venga, usted viene de Conérico, oiga, de Conérico, oiga, así los motilan en Conérico. Claro, claro. ¿Opinión del partido? No, estuvo bueno, ruñeo, pero jugó bien el verde, lo vi bien, lo vi bien. ¿Usted cuándo vino de la USA? La semana pasada. ¿Y cuándo se va? Mañana. Ojalá coronéis. Ah, claro. ¿Te entrego Electrolid? Yo creo que en Estados Unidos deben vender Electrolid, claro, ¿cierto? Claro, sí, claro. ¿En tu farmacia de confianza? Sí, bien. A ver si usted sabe inglés, what time is it? What time is it? No, no tengo reloj. Uh, sabe muy bien inglés, lo felicito. ¿Opinión del partido? No, bien, el verde lo mejor. Sí. Muy buenas las dos hinchadas aquí, hermano, que vuelvan. Cantar, claro, las dos juntos, de una. ¿Es tu hijo? Sí, el niño mío. Oiga, divino, igualito a la mamá. ¿Le gustó el partido? Uh, bastante. Más paisa que la arepa. Sí. Buenísima, buenísima. Son hinchas de corazón, son hinchas de paz. ¿Usted quiere dame un pico? Eh, sí. Hágale, hágale, hágale. ¡Eh! Yo soy muy espiritual, por favor, muchachos. ¿Le gustó Electrolith? Me encantó, hidratación total. Son hinchas de corazón, son hinchas de paz. Aplausos, porque ustedes son Antioquia, señores. ¡Eh! Rafa, gol, 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 Bueno, los hinchas del Atlético Nacional, pues, lo ideal hubiera sido ganar, pero no se pudo, pero, de igual, el empate sirve, y ya se repartieron los puntos, pero, eh, vamos a ver cómo viene la manobra para los próximos partidos, con Nacional, con Medellín, Nacional tiene un triunfo, y un empate, mientras Medellín tiene dos empates, al hilo. ¿Tienen pregunta para los señores, señor? Sí, señor, hay mucha cantidad de preguntas. A ver, dice Esteban Agudelo, le pregunta a Luciano, vamos a hacer el cambio, el rojo, pina del verde, y el verde del rojo. Esteban Agudelo le dice a Luciano, Luciano, partidazo el de Arias, ¿usted cree que debe tener continuidad en Medellín? ¿Debe ser titular Arias? Claro, si voy a la figura de la cancha. Le pregunta a Andrés Martínez. Martínez. Le voy a hacer una pregunta al final a mí, la uva. A don Gustavo Osorio. Gustavo, ¿quién fue el mejor jugador de Atlético Nacional? Para usted, ¿quién fue? A ver, de Nacional, de Nacional... Le ayudo, Magnelli. ¿Ah? Le ayudo, Magnelli. ¿Magnnelli Torres? Bueno, Magnelli, quedémonos con Magnelli, pues. Bueno, le preguntan los internautas a don Augusto Velosa. Augusto, Rafa Gola ayer preguntaba el marcador moral. ¿Usted repite cuál fue el marcador moral el que tuvo más opciones de Nacional e Independiente Medellín? Dos a cero. ¿A favor de quién? Nacional. Bueno, le preguntan al Chaval González. Chaval, ¿Usted cree que Independiente Medellín necesita un delantero de urgencia? Pregunta Rojo Escarlata y mucha gente del Medellín. Pues se echa mucho de menos a Zequiel Cano todavía, goleador nato, ¿no? Yo creo que no se ha sustituido a este jugador y sí, se le echan falta. Ya voy, déme un permisito que va a ser una primera. Yo hago la última pregunta al Gitanillo del Sabor. Pregunta Martínez. Gitano, en Vigado, ¿Usted cree que va a estar entre los ocho de Colombia este semestre como el semestre anterior? Pues no ha arrancado, no ha arrancado con buenos pasos en este torneo. Ya ganó y ganó. ¿Sí? Bueno, ganó hoy, pero no ha arrancado con buenos pasos. Y muchos internautas le dicen a Rafa Gol, Sara entre ellos, que por qué no volvió a rifar Biblias. Tengo una preguntita para que alguien me la conteste. ¿Cuándo se vincula a Darwin Quintero al Deportivo Independiente Medellín? Es que a Darwin no lo van a contratar. Pero en este programa dijeron hace exactamente 15 días y exactamente a esta hora que un corresponsal internacional había dicho que de una televisión de Miami anunciaban a Darwin Quintero para el Medellín. Pero no han anunciado como a 10. Anunciaron como a 10 y no se dio la contratación. Bueno, al final, mire, lamentablemente, no hubo hinchas de Medellín en el estadio, pero recientemente se hizo un acto de paz entre hinchas, un torneo de fútbol entre reconocidísimas barras del Medellín y Nacional, en paz, en el barrio Cristo Rey. Y queremos resaltarla ahora a razón del clásico, pues que no hubo hinchada del Medellín y que sí le pedimos a la municipalidad de Medellín que por favor tenga en cuenta a ver si en el próximo clásico se puede hacer con las dos hinchadas. Y eso sí, esperamos el comportamiento de los hinchas, de los aficionados, así como lo hicieron en este partido de paz que se realizó y donde estuvo presente Don Elkin. ¡La voz! Señoras y señores, aquí barrio de Cristo Rey, uno de los barrios de mi ciudad de Medellín, son hinchas de corazón del medallo del verdolaga y miren, están unidos en torno a la paz, a la amistad, y van a jugar un partido de fútbol. ¡Hay pólvora, hay alegría! Señor, ¿usted es verdolaga de corazón? Sí, señor. Pero esto es de paz, esto es de amistad. De paz y de pasión. Señor árbitro, ¿qué se siente dirigir un partido entre hinchas, amigos? No, espectacular, lo mejor, lo mejor. Miren la pólvora, miren la alegría. Amigo, que Dios lo bendiga, esto es de amistad, de paz, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. ¿Hincha del medallo? Sí, a morir. ¿Pero tiene amigos verdolagas? Sí, claro. ¿Este evento cómo ha sido, hombre? A ver, la verdad es que con al lago venimos cada año al barrio Cristo Rey, Guayabal Cristo Rey, donde con mucho entusiasmo vemos el clásico por la paz, un clásico donde el Nacional y el Medellín, sus dos clubes se vinculan a esta bella actividad, llevar a cabo un evento como estos, donde lo que se genera es paz, podemos ser fanáticos de un equipo de fútbol, podemos ser hinchas de un equipo de fútbol, pero podemos hacerlo en paz, con grata calma, con mucha cordialidad, como aquí en la cancha de Cristo Rey, donde con sus familias. ¿Por qué se hace el evento? Bueno, realmente queremos hacer este evento, hemos hecho este evento por varios años, para darle un mensaje, no solo a los barristas, sino también a la comunidad, es que se puede ser barrista, por ejemplo, yo soy hincha nacional, tengo la camiseta roja. ¿Nunca han peleado? Jamás. ¿Después del partido qué hacen? Se reúnen acá los muchachos, tocan con sus tambores, y afuera también hacen una rumba después del partido. La comunidad de Cristo Rey se reúne a sus muchachos, a hinchas de corazón, mamacita, qué alegría ver estos muchachos jugando fútbol en paz, ¿cierto? Sí, en la cancha se vuelven amigos. No, son un evento muy importante, ya que acerca a dos hinchadas, que siempre han tenido como el roce, pero ese partido es como para que sean familia. A ver, hermosa, ¿usted le gusta el partido? Claro que sí. Venga, venga, venga la verdolaga, abrácense. Verde y roja, son hinchas de corazón, y están en paz, denme un besito en este cachetico, y usted, denme aquí otro. Don Rafa Golinares, aquí se respira paz. Un aplauso muchachos para usted. ¿Usted le va a enseñar a esa bebé tan hermosa que respete al compañero? Tiene que respetar al compañero, ante todo la amistad. A ver, yo la veo. Oiga, pero es muy bonita, es igualita a la mamá. Ah, sí, gracias a Dios, no me parece al abuelo. Son barristas y juegan fútbol, venga Escarlata, denle un abrazo a ese verdolaga, ¿ustedes cómo la van? Muy bien. Bien, bien, ¿Sí? ¿Son del barrio? Sí, sí. ¿Se conoce desde pequeños? Jugamos micro, fútbol, lo que sea. Sí. Venga joven, verdolaga, usted qué hombre, bien. Bien, mi viejo, gracias a Dios. ¿A usted quién lo peina? La misma peiniña que tenemos. Sí, venga, saluda una Escarlata, a ver Escarlata, ¿quién abraza a este muchacho, hombre? Venga, abrácelo, 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 abrácelo. ¿Usted qué le dice a él? ¿Qué le dice al corazón? Sí, ¿y usted? De la pasión que estamos viviendo aquí en el momentico, para la comunidad. Hay paz. Paz, que siempre haya paz entre todo el deporte y el fútbol. ¡Un aplauso para ellos, muchachos! Rafa, gol, gol, gol. Los resistentes y los sureños de Cristo Rey Se puede, se puede, claro que se puede La paz siempre se va a poder Y especialmente en el fútbol Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes A nombre de los verdes Estuvimos en los verdes y miren los gustos de Luciano La lasaña de pollo no tiene rival Hoy pedí el chuzo desgranado Es, María Hoy pedí la punta de anca No De postre, brownicito con helado A mí me encanta y sigo gustando Me sigue gustando las famosas costillas a la barbecue Yo pedí unas alitas espectaculares Los verdes de delicias de principio a fin Estamos con servicio a domicilio en toda la ciudad Y estamos a nombre de Electrolid Esta es la nueva Lima Limón Ahora son ocho impactantes sabores Lima Lima Limón Si señor, tómalo y búscalo Y pídelo en su farmacia de confianza Porque Electrolid tiene unos beneficios tremendos, Luciano Empecé a probar y casi me la tomo toda Espectacular el sabor a tronja Este es de coco Es que todos los sabores de Electrolid son deliciosos Este es de manzana, espectacular ¿Qué sabor para hidratar? Este es el de Durazno y sirve para cuando haces esfuerzo después de un partido que termina 0-0 Pues revitaliza que no veas bien Después de una jornada extenuante, nada mejor que Electrolid para rehidratarte Me lo recomienda mi médico de confianza Porque científicamente está aprobado Sí señor Electrolid, científicamente formulado, clínicamente comprobado, medicamente recomendado Búscalo en tu farmacia de confianza, tómalo en sus ocho electricizantes sabores Electrolid Hidratación total Bueno y también a esta hora estamos ABTES Con ABTES, soporte y tecnología Especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos Somos mayoristas en equipo de cómputo con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas del mercado En la gran esquina de la 80 por San Juan ABTES, soporte y tecnología al alcance de sus manos Info 444-8148, 444-8148 Y para hacer las mejores pegas Sí, sí, pero la pega es que desde el año algo Usted puede reparar, lo puede pegar aquí Para eso está Smart Pega Porque pega, pega lo que sea y pega de todo Por ejemplo, vea, Luciano, ¿qué pega con Smart Pega? Con Smart Pega, pego madera Con este Smart Pega, pego plástico Con Smart Pega, pego vidrio Con Smart Pega, pego cuero Con Smart Pega, pego metal Con Smart Pega, pego caucho Smart Pega, madera, plástico, caucho, metal, vidrio y cuero Exacto, exacta y duradera Esto pega lo que sea Ya vuelve el super debate Por Tele Antioquia, mi canal El Compromiso Avanzaremos en una ambiciosa concesión del parque vial del río El hecho En este gobierno hacemos parques del río Nuevo espacio público para disfrutar en familia Y devolverle la vida al río Y el río a la ciudad y a sus habitantes Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín Todos por la vida Sonido sobre ruedas El evento juvenil de la Feria de las Flores Agosto 7, 8 y 9 Aeroparque Juan Pablo II Presenta Los mejores carros con el mejor sonido Lo mejor del deporte extremo Los mejores artistas de rock Los mejores artistas de electrónica Los mejores artistas urbanos Los mejores artistas de la salsa Compra tu boleta en tuboleta.com Soy digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 El desperdicio de los recursos frena el desarrollo Y crea desempleo En Bello estamos haciendo historia Invertimos en infraestructura que brinda desarrollo Una inversión de más de 100 mil millones de pesos Que recuperó la malla vial en vías urbanas y rurales Así como la construcción de espacios deportivos Bello Ciudad educada y competitiva Cámbiate a DirecTV Internet Desde 39 mil 900 pesos mensuales Llama gratis desde tu celular Numeral 350 DirecTV Te cambia la vida Vitrinas de la vida Vitrinas de lujo Con 10 años de garantía Exhiba únicamente lo mejor Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-2388 Visita nuestro sitio web Para jugar un partido de fútbol en Colombia Necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias Y más de 1400 policías Para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad Necesita una buena explicación Nos seguimos reinventando Para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Bueno y tenemos los datos de la jornada Con Carlos Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Golina Respecto con el termómetro Hablamos de la asistencia de esta fecha La primera estuvo en Medellín Para el clásico nacional Medellín con 37 mil 575 Segundo en Bogotá 12 mil 268 Y tercero en Manizales Con 10 mil 84 espectadores Los primeros 8 lugares de la tabla Los primeros lugares de la tabla De posiciones Primero Santa Fe 6 Segundo Cortuloa 6 Tercero Alianza Petroleras 6 Cuarto Junior 4 Quinto Nacional 4 El sexto es Aguares 4 Y el séptimo Patetas 3 Octavo Envigado 3 Es todo Rafa Gol Linares Bueno usted dame la otra Bueno muy bien Y rápidamente Luciano Deme el número del 1 al 223 7